Tiene la palabra el asambleísta Juan Pablo Belín. Muy buenos días, Presidenta de la Asamblea. Colegas asambleístas, había pedido un punto de información, precisamente porque la provincia de Morona, Santiago, en estos días está de luto. El país y el ámbito cultural también están de luto. El día sábado de la semana anterior ocurrió un trágico accidente en donde fallecieron seis integrantes del grupo cultural de danza Pacha Nua Huayra. Los jóvenes que fallecieron son Paola Acevedo, Cristian Cárdenas, Thais Ordóñez, Cristian Llanza, Dayana Ochoa, Caterine Aro, todos jóvenes, entre 12, 15, 18 años. Los jóvenes tenían toda una vida precisamente por vivir. Lamentablemente en nuestro país la morbilidad o mortalidad juvenil, según las estadísticas, se basa precisamente en accidentes de tránsito. El día de hoy también vamos a tratar el primer debate de estas reformas tan importantes en donde sé que la Comisión ha recorrido todo el país, ha recogido las inquietudes y obviamente van a priorizar también la vida de los seres humanos. El grupo de danza se trasladaba, como ustedes conocen y es noticia nacional, desde la ciudad de Macas a la provincia de Sucumbíos, al Festival de Danza de los Pueblos Amazónicos. Lamentablemente nunca llegaron. La furgoneta en la que viajaban perdió pista en el cantón Loreto, en la provincia de Orellana y el vehículo cayó a una pendiente, a una quebrada, terminando en un río. Producto de ello, la muerte de estos seis jóvenes integrantes. Nos dejan un gran vacío a la provincia, al ámbito cultural. Ellos eran los que continuamente estaban en todos los eventos de los cantones, en todos los eventos de las diferentes provincias, alegrándonos. Sin embargo, dejan un gran legado también para que la danza no muera y más bien nos siga alegrando. Y en cada evento, pues, los podamos recordar. Es por eso, queridos colegas asambleístas, país entero, que pido un minuto de silencio en honor a aquellos jóvenes danzantes que el día de hoy no están, pero dejan un gran legado para nuestra provincia y las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria, por favor. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria, por favor. Gracias, señora secretaria, por favor. Gracias, señora secretaria, por favor.